¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dentro del área! ¡Ha conseguido el hueco! ¡Buen despeje del guardameta! ¡Habrá córner! ¡La elevó! ¡Defensa muy sólida dentro del área! ¡El peligro es inminente! ¡Así se fue, señores! ¡Un comienzo sorprendente! El equipo toma la delantera en los primeros minutos de juego Sabía de sus capacidades desde esa distancia Miró la portería, vio que tenía posibilidades Y sencillamente la metió ¡Suscríbete al canal! Gracias.